Las declaraciones del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, respecto al llamado a la seguridad por parte de gobernadores de las regiones de Colombia, ha generado una respuesta negativa en la opinión pública. En sus declaraciones a los medios, el ministro Velasco se afirmó que los gobernantes, al igual que todos los actores políticos, tienen preferencias y candidatos, y que el tema de seguridad no debería utilizarse como un asunto electoral. En lugar de eso, instó a que se debata de manera reflexiva y pausada, ya que considera que la responsabilidad en materia de seguridad recae entre todos los actores. Es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga candidato. Hombre, dejemos de ser hipócritas. Las cosas, las cosas, hablemoslas claramente. En este país, quienes estamos en la actividad política, tenemos nuestro corazoncito y cada uno de nosotros, pues empujará para algún lado. Yo le pido a los gobernadores que el tema de la seguridad, más que un tema electoral, sea un tema de debate nacional pausado. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, consideró estas palabras como desafortunadas y expresó su descontento, por lo que percibe como una falta de respuesta del gobierno nacional a sus solicitudes reiteradas. Aguilar enfatizó que la exigencia de seguridad en los territorios no debería ser interpretada como una cuestión electoral, sino como una obligación que trasciende las consideraciones políticas. Hemos invitado al gobierno nacional de poder articular y poder construir todas estas estrategias en aras de contrarrestar todos esos flagelos de orden público, de inseguridad que se están viviendo y se están acrecentando en nuestros territorios. Pero ese sentir de los mandatarios pues realmente no ha tenido eco y no ha tenido esa interlocución. Prácticamente hay una desconexión total con los mandatarios seccionales y de los alcaldes de las ciudades capitales, intermedias y pues se podrán imaginar también con los diferentes municipios. Por eso ese llamado es poder lograr que se puedan formular todas esas buenas estrategias, la gestión, la inversión que se debe tener para los programas y poder contrarrestar todos esos flagelos de orden público que desafortunadamente vienen acrecentando en gran parte de nuestro territorio nacional. Llámese en Santander, en Magdalena Medio. Aguilar destacó que no es la primera vez que los gobernantes hacen un llamado al gobierno nacional para mejorar la comunicación y la colaboración en la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos de inseguridad en distintas regiones del país. Pues realmente el gobierno nacional no viene haciendo ese acompañamiento para poder contrarrestar y tomar todas las medidas que realmente permitan evitar que estos grupos al margen de la ley como hemos venido denunciando en nuestro departamento de Santander, ELN, lo que conocimos de las disidencias de las FARC del Frente 12 la semana pasada que estuvo en Puente Sogamoso en Puerto Wilches, la presencia del ELN en Puerto Wilches. Los gobernantes a través de la Federación Nacional de Departamentos previamente habían emitido un comunicado en el que expresaban su preocupación por no sentirse escuchados por las autoridades nacionales en esta materia.